Buenas, buenas Muy buenos días Vengan todos ustedes Ahora es jueves 23 ¿Se ven por donde vamos? Ayer les dije El video De que íbamos a ir donde mi hermano A Tennessee Para allá vamos ahorita Ahorita son las 10 Como las 10, 10 y algo Salimos a las 8 de la casa A ver a que hora llegamos Vamos para allá Ya vamos a pasar navidad Mañana 24 Aquí va la bolita Como que la pochita Mire Y ve y va dormida Aquí van los otros Colochos Hay que decir Como que la pochita No, la bolita Digo yo La bola quiere decir Todos Pues aquí vamos En nombre de Dios Que lleguemos con bien Sin ninguna novedad Y vean Vean como me quedó El cabello Me quedó muy bien Agarró bien el cabello Ve, agarró bien El color parejo Vean Pensé que me iba a quedar Era un poquito más oscuro Pero me gustó Me gustó como quedó Ya planchadito Ya se va a ver más diferente Anoche me lo iba a planchar Pero no me quedó tiempo Por estar arreglando las maletas Ni le grabé Porque tenía que hacer muchas cosas Dejar en orden Y me lo quería planchar Pero como lo tenía húmedo Porque me lo lavé Y Y luego Y eran como las 12 de la noche Y me dice Iba a ir Mami si quieres Lo plancho Pero no Le digo Yo me voy a desvelar Mejor mañana Mejor tal vez ahora Me lo plancho Así me quedó Y el corte Me quedó bien también Como les digo A veces no es necesario Ir a pagar a salones caros Para hacerse cositas También se las puede hacer En la casa uno Miren que roja voy Que roja me miran las mejillas Yo creo que es del frío O a ver de qué era Anoche si las tenía todas rojas Pero anoche era del frío Hasta más blanca me miro con este pelo ¡No! ¡No! ¡No te voy a tener mamá y mamá! ¿Y la delgeo? ¡Ay! ¡Ay! ¡Que me huele la cola! La columna y voy a ir al baño y hay chargas también me voy a parar ahí rote rote vean ya son las 12 y ya dio hambre más de las 12 creo que son más mucho pero no había nada de comida en esa gas entonces compramos como chucherías yo me agarre un pan de de queso que ya no hay nada y ya me lo eché y aquí hay las criaturas a comprar también por mientras llegamos a algún lado donde vendan comida porque si andamos hambre este como a las como a las 9 después que que comimos agua y va y como a las 9 comimos agua ay no pero eso a mi me hizo daño hubiera esquivado una cura de estómago anduna si deja aquí bien feo no es que hería, hería la lechuga o el el aderezo que le ponen vamos a ver que ay por adito el conejito ay por adito el conejito vean si hallamos un restaurante después de andar buscando tanto a Pochi porque nos anda la tripa a ver que que compramos vean que bonitas las mesas de acá ¿cuál te gusta? un camarón de frito es un amiguito si mira yo estuve pidiendo enchiladas verdes pues si esta como que como que se llama triple sala triple triplito tribo sala así es que trae todo verdad carne trae carne camarones trijoles queso y lechuga ¿no? y pollo ah pues con razón mi mariachi y César pidió lo mismo y vos me pediste una quesadalla pues a comer buen provecho vean muchachos ya comimos ya nos vamos ahorita estamos aquí en los baños y queremos ir al baño antes de irnos porque y ahorita le queremos dar una sola hasta llegar allá nombre de dios todo conviene está bonito este restaurante este chiquito que está bien bonito hasta las mesas vean no sé quiénes son pero si las tienen ahí es porque han sido famosas montomery atlanta no es virgenman 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 vean muchachos vean muchachos yo tiempos de no ver colinas de no ver montañas porque en Luisiana es una sola planizada que no se ve ni una colina ni una loma mucho menos un cerro y acá ya voy empezando a ver las colinas las lomas que es algo que yo quería ver porque tengo tiempo de no ver como les digo una colina una loma o un cerro como sea hay casas allá arriba mira está bonito ajá como allá yendo para para Tegu así se ve las bellezas de 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 Diosito miren allá se mira las lomas yo sé que para mucha gente a decir ay que ganas de ver lomas y que todo eso que cerro y que todo eso pero como les digo yo tengo tiempos de no ver un cerro una loma como en los países de uno bonito verdad Pochi ya por donde nosotros vivimos en Luisiana la verdad que es una una parrejura es una parrejura es una es una parrejura como que sude esa piedra mira como que ríos agua mira si es que es cemento por eso porque se humedece después de los cementos mira para allá vean mujeres muchachas niñas llegamos de noche ya pero ya llegamos gracias a Dios Marlon está la sobrina está encuevada vean él es mi chaparrón ve él es mi hermana mi hermano mi chaparrón es mi chaparrón miren nos parecemos o no se cayó papi mi hermano tiene caldo de res qué rico vean con guineo verde me gusta ahorita está haciendo el arroz para echarle el buche buenos días buenos días cómo están cómo les amaneció pues ya ahora ya estamos a 24 de diciembre ya nosotros de poquito nos levantamos como las las 10 creo que son este ahorita estoy haciendo unas tajadas de plátano aquí ya hice unas hice longaniza aquí están unos frijoles y ahí aguacate y queso y mi esposo está haciendo una costilla una costilla que trajimos de allá la va a hacer en el horno la barbecue a la barbecue las hace bien ricas vieran bien ricas las hace ahí les voy a estar mostrando cuando ya estén y todo las condimentas y todo las hace bien ricas ahorita las está haciendo le está quitando los pellejingos aquellos a la grasa pues la grasa mala así van a quedar así van a quedar los todos los también y aquí está mi hermano el chavarro mucho gusto para todos adentro que está calientito pero castelado vean que traen aquí cerquita cuidado el niño está bien bonito acá aquí es la terraza como para hacer un bailongo mira está bien bonito por acá miren las casas ya voy papi vamos pues papi aquí vamos para la Walmart vamos a ir a ver que encontramos vean aquí andamos en Walmart traiendo para hacer vamos a hacer un coctel de fruta vamos a hacer este torreja que se llaman este la costilla muchas cosas ya llegamos de Walmart voy a cheque poniendo las costillas ya ve ya le puso margarina está poniendo las costillas ya para ponerlas en el horno y el horno ya se está precalentando a 360 lo puse la barbecue se hace aparte con la carne gruesa para abajo cuando ya se dora de este lado se le da vuelta para poder echar el barbecue para la parte que tiene más carne que quede más jugoso aquí está la sobrina vaya sobrina yo ya había dicho que tenía una sobrina acá y un hermano ya ve como te da pena sos anticámara son bien ricas a la barbecue se llaman costillas a la barricú y puse una agua para calentar para hacer los coditos poner los coditos vamos a hacer una ensalada de codito ya está caliente no César está partiendo acá la fruta para hacer el cóctel de fruta y vean esas se congelaron ya valieron me va y el olor a hueva cuando se hazan lo vas a botar por allá cuando se hagan las torrejas vean muchachas por aquí estoy haciendo unas torrejas de aquí ya hice las primeras cuatro se pasan por huevo luego se fríen y luego les voy a enseñar el paso lo demás que hago estos son bolillos porque se puede hacer torrejas de dulce que es de dulce de caña que en otros países le llaman dulce de panela o de bolilla no como si de panela que es dulce de caña verdad bueno pero yo lo voy a hacer con leche condensada y leche evaporada y quedan ricos también vean acá hay tamales y César ya miren ya picó toda la fruta para para el coctel de fruta aquí está todo este pan lo voy a pasar por huevo y lo voy a freír ya me faltan solo estos ya terminó el banco normal lo extendí me dijeron hoy en la consulta le va a hacer falta huevo tengo que batir más le va a 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 extrae lo demás de ser vipers vean por aquí ya le estuve poniendo la leche evaporada y la condensada si pónselo y esto como es que se llama César estas semillas de que nueces la nueza con esto este revolverlo y César con eso bueno bueno ahora vamos vamos a hacer las torrejas aquí ya se puso la leche pero le va a poner más leche y lleva leche evaporada y leche condensada no quiebralas para que le den sabor le den sabor ya ya vamos a ver cómo nos queda este este arte le puse servilleta para que absorba el aceite la servilleta y que no quede oliendo aceite vean por acá ya le estuve poniendo la leche evaporada y la condensada vamos a dejar que herva un ratito luego lo bajamos y luego esto se pone al refri esto va a estar bueno pero para mañana o para más tarde porque se le tiene que penetrar bien lo dulce de la leche condensada y la evaporada esto queda delicioso vean por acá ya estuvieron ahí les voy a dejar que se que absorba toda la leche condensada y la evaporada esto queda delicioso mujeres vean he andado tan ocupada que no me ha quedado tiempo ni de plancharme el cabello ahorita voy a ir con vean los pelillos ahorita voy a ir con mi hermano a la tienda mi hermano quería comprar unas cosas y luego voy a venir a voy a ir con él porque quiero que me refresque el cuerpo porque he estado cocinando y cuando ya venga pues ya lo voy a traer más más fresco para bañarme quiero planchar el pelo también pues vean les voy a mostrar vean aquí están las costillas ya ya van a estar la los coditos aquí están ya están cocinados me falta ponerle lo demás pero eso lo voy a hacer cuando venga hacer el arroz y ya ya quedamos chévere porque el el cóctel ya lo hice quedó rico y no me paren bolas con estos pelillos ustedes no le pongan atención vean que rojando y ve y mira que rojando uy la cámara o si me miro roja si va es de lo que estaba ahí qué cara no sé ahí está qué brazo andamos en el medio centro de Memphis ¿cómo es? de Nashville no aquí no es el centro ¿para allá? no hospital ahí está el mall está dos horas de aquí no aquí no más allá aquí mete te ve buenas buenas ¿cómo están? pues yo ya estoy lista acá vean me estuve blancheando el cabello vean el color que me agarró tan bonito ven disculpen la música pero ahí le voy a poner música yo porque siendo peligroso me dan el copyright yo ya me estuve alistando el magiquillaje que me hice bien neutral y así ando vestida en esta blusa y me puse un jean no me pongo vestido porque está haciendo frío entonces no pero si ahí tengo unos vestidos y pues así como me he estado arreglando espero que pasen una feliz navidad que papito Dios me los bendiga grandemente así como les dije les mando muchos abrazos y muchas bendiciones no me puse 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 ¿Por qué? Por eso es porque así como te decía ¿Por qué te vas a poner un trago de ese bolso? Ya te vas a poner un trago Poured in a cup Ponedas Proto Gracias por ver el video.